En una medida que ya comenzó a provocar una gran polémica, la ministra santafesina de Educación, Adriana Cantero, anunció ayer que ningún alumno que haya cursado durante 2006 el primer grado de la escuela primaria repetirá el curso y pasará automáticamente a segundo grado. La medida, criticada por profesionales de la educación y dirigentes gremiales, establece que los alumnos que presenten bajos niveles de conocimiento y aprendizaje tendrán un segundo grado con un sistema personal de seguimiento. La ministra fundamentó su decisión en que el hecho traumático de repetir el curso deja una marca muy profunda en los menores que muchas veces incide en la escolarización más avanzada.